Oye, este año la familia de Hershey te invita a celebrar Hershey Win todo el mes de octubre. Diviértete y disfruta de forma segura en tu hogar con Hershey y su gran variedad de productos de temporada. Con deliciosas ideas para celebrar, lúcete con un candy dish. Coloca una variedad de dulces en un envase para decorar y saborear Baker Treat. Hazte un junte en la cocina y prepare una deliciosa receta Hershey o una búsqueda de dulces en la casa. O hasta la noche de película con Hershey podrás encontrar estas ideas y muchas más visitando ahora mismo Hershey PR en Facebook. Dale like, gózate este Hershey Win más para ti, más para mí. Seguro te vas a divertir y este es el que me gusta a mí, mira. Este es el que me gusta a mí, déjame ver dónde lo pongo aquí. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese, mira. Ahí está. ¡Ah! ¡Poco que sangría! ¡Ah! ¡Ave María! Vamos a una pausa. ¡Para adelante y para atrás! ¡Para adelante y para atrás! ¡Así es que se goza!